Me encuentro aquí en la ciudad de Pumona, por supuesto, visitando a uno de mis patrocinadoras, hay una gran amigota aquí, ya casi paisana, fíjate, aquí estoy con Vicky, Virginia, ¿cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? Muy bien, Carletas, ¿cómo es usted? Bien, bien, gracias, aquí, hoy encantado visitándote, viendo aquí cómo anda tu negocio, y qué bonito, cuéntame, bueno, estamos aquí, tú siempre atiendes, veo que siempre atiendes aquí afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funciona tu restaurante? Hola, buenas tardes, bueno, mi trabajo es afuera, mi permiso es afuera, mi cocina está muy chiquita, pero es suficiente, amplia para hacer lo que yo quiero ofrecerle a mi comunidad, que es comida típica, lo más saludable, natural, claro, que es lo que está dentro del medio, ¿verdad? Pues, y mi lugar es afuera, prácticamente. Platicando con Vicky, con Virginia, mira, qué bonito ella, su restaurante, por esas cosas de la vida, ella, la verdad que a ella sí, su restaurante, está aquí afuera, donde la gente puede venir, disfrutar, tiene variedades de comida, ¿qué es lo que preparas? ¿qué es lo que haces aquí? Justamente, esto estaba calladito, y ahorita se le ocurre a un camión pasar, y espero que nuestro audio esté saliendo bien, pero esas son las cosas que pasan cuando estamos trabajando en la calle, así que, bueno, siento que el audio va a seguir trabajando muy bien, tenemos buen audio, pero estoy hablando yo, porque hasta que se vaya el camión, nos va a decir aquí, Vicky, cuáles son sus platos, las comidas que ella prepara aquí, este es un, como dirían en inglés, un restaurante así, coast, acogedor, llamativo, porque es chiquito, pero tiene de todo, ok, bien, bien, eso es lo que me gusta, ¿qué es lo que preparas? ¿qué es lo que preparo, Carlito? Pues yo preparo, estoy mezclada con comida típica de mi país, y comida mexicana, así de sencillo, mezclada para más, para curiosos, para clientes que están buscando siempre sabor nuevo, diferente, empezamos por taquitos, tortas, burritos, quesadillas, mulitas, combos, es el mexicano, boliviano, empezamos con picante mixto, picante de pollo, sopa de maní, las saldeñas, empanadas de queso, empanadas de pollo, y bueno, que viene mucho más, conforme vaya pasando el tiempo, ni que macho, lomo saltado, no hombre, tenemos variedad a escoger cuando guste, así es, así que, miren aquí, Virginia, su restaurante, junto, desde Sudamérica, hasta México, aquí pruebas de un poquito de caracocita, aquí tenemos las salteñas, muy famosas, y muy riquísimas, con el respeto de todos los que hacen empanadas, la empanada salteña, una de mis preferidas, y una de, bueno, varios preferidos, por supuesto, calidad boliviana, saludos a toda esa gente boliviana, mira, una boliviana, mira, una boliviana, con ese sabor mexicano, centroamericano, qué bonito, qué bonito estar aquí en California, y tener ese sabor multicultural, qué bien, claro que sí, porque si estamos aquí en California, pues, bueno, imagínate, saludos a toda nuestra comunidad mexicana, estamos acostumbrados a comer comida mexicana, y que es muy deliciosa también, dicho sea de paso, que tú la preparas, Yo la preparo desde los tacos hasta la barbacoa de borrego, menudito, tienen que pasar a probarlos, para que me califiquen por ustedes mismos. Con sabor a casa, como decimos, y el ambiente a casa también, porque es un ambiente bien familiar, donde vienes, comes tranquilo, te relajas, disfrutas de una conversación tranquila con la familia, comes a Augusto, y así que ya saben, donde también tienen, oye, mira, me estaba olvidando de esto, que también haces catering, también vas a casas a... No, también, a todo tipo de eventos, matrimonios, quinceañeros, cumpleaños, o una simple reunión, ya sea en compañía, sin trabajo, donde quieran, yo estoy presente. Mira, pues, así que ya saben, pueden llamar, los teléfonos están en pantalla, ¿qué teléfonos te pueden llamar? 9-0-9-2-3-6-6-8-4-3-1, y el otro es 9-0-9-2-4-2-6-3-9-8. Así es, así que empezamos a hablar de la comida y los camiones que se agorotan. Estamos aquí tranquilos todos. Es que, pues, es afuera el camion. Claro, es una señal de que estamos aquí, no estamos improvisando ni nada. Claro que sí, todo natural. Es todo natural, así que ya saben, los teléfonos están en pantalla, y la dirección también. Nosotros seguimos aquí, desde esta hermosa ciudad de Pomona, en la dirección, ¿qué dirección estamos? 10-76 West Phillips, Pomona, California, 91-766. Estamos en esquina de Hamilton y Phillips. Entre la esquina de Hamilton y Phillips. Si es que nos escucharon, porque ya se fue el camión. Una vez más, con la dirección. 10-76 West Phillips, en Pomona, California, 91-766. Precisamente entre Hamilton y Phillips. Por si acaso se pierda, así que, ya saben, cerquita de su casa. Y yo voy a seguir aquí haciendo más grabaciones con nuestra gran patrocinadora, aquí también, que es nuestra querida y hermosa Virginia. Ahí está, esta es la segunda Virginia que tengo ahí, como patrocinadora, una de México y la otra de Bolivia. Aquí, ya saben, los esperamos. Aquí, en Ardallas Restaurant, ¿eh? Ardallas Restaurant. ¿Dónde? En la ciudad de Pomona. Así que, bye. Adiós.